Sí, la verdad es que estábamos medio nerviosos en las mañanas y tomando desayuno con Carlos Caceli, con Lidia Nostrosa. ¿Cuántos niños iban a venir? Carlos decía 20, vendrán 20. Bueno, tenemos más de 140 niños en este minuto acá, con sus padres que lo han acompañado, con sus mamás. Lo que demuestra que la Aysenino, la gente de Puerto Aysen, está siempre enfrentando la adversidad, en este caso la adversidad climática, que nos tocó una lluvia fuerte. Y vinieron igual, están motivados, los niños están hoy día felices, porque Carlos Caceli es un ídolo, que sabe motivar. Edio Nostrosa también es un gran profesor. Y se trata justamente de fomentar el hábito deportivo, para que estos niños cuando crezcan y estén aburridos, tengan problemas, en vez de ir a la droga, al alcohol, vayan a jugar a la pelota. Esa es un poco la idea. Todos sabemos que acá se liberan los índices de obesidad infantil, tenemos problemas de depresión, problemas de alcoholismo, y naturalmente que el deporte es la gran antídoto. Carlos Caceli me pidió un compromiso, que esto no solamente fuera ahora, sino que fuera sistemático. Y lo vamos a hacer sistemáticamente. Yo tengo un compromiso con Carlos Caceli y lo voy a cumplir. La verdad que es un gusto, pero un placer para mí haber estado acá. A ver, he recorrido casi todos los chiles, casi casi todos los chiles. Y acá no conocía. Y veo, aunque he paseado muy poco, pero sí la visión es una postal constante que tiene uno. Yo creo que nos vamos con un buen provecho el hecho de haber hecho dos clínicas deportivas, un par de charlas técnicas de validad y de seriedad. Y sobre todo con el complemento del apoyo de las autoridades. Se cumple, los niños se han motivado. La lluvia, bueno, la lluvia forma parte del folclore nomás, así que se juega con lluvias. Pero esta cancha está maravillosa, la verdad está maravillosa. Un reconocimiento a los profesores, los monitores que nos ayudaron, que colaboraron también con nosotros. Y sobre todo un aplauso a los niños. Ojalá que cuenten en sus hogares lo que hicieron, lo que modestamente algunos profesores quisieron enseñarles.